Lo que le pasa al PSG no nos interesa, lo que le pasa al Madrid con Gales sí. Pero que a mí me interesa lo que le pasa a Gales, a mí me interesa. El troleo que os está haciendo Gareth Bale es el mayor de la historia del Real Madrid. Muy denunciados. No, no, pero no denunciado. Una cosa es denunciarlo. Sí, Soria, cuando un jugador del Sevilla te gane una Champions, que trolee lo que quieras. Bueno, perfecto. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas noches! Soria, en este caso, la gacha de la B9. Soria, retírate, retírate. Yo te lo diré. Yo te lo diré.